¡No! ¡No! ¡Cerrá la puerta Lina! ¡Cerrá la puerta! ¡No! ¡Cerrá la puerta! ¡No! ¡Me quedé afuera! ¡Chicos! ¡Sálvense ustedes! ¡Ya estamos aquí adentro! ¡Hola gente de Youtube! Me llamo Melina Y hoy estamos acá en un nuevo video Jugando a Roblox Y el día de hoy chicos Pues una mega mega broma ¡Altima no mal! Sí, ahora les voy a contar qué es lo que voy a hacer Pero antes de hacer el video Si les gustan mis videos no olviden de dejar muchos likes No olviden de suscribirse al canal también No olviden de suscribirse al canal también No olviden de suscribirse al canal por la descripción del video Y les voy a dejar los canales del tema Chicos ya me suscribieron ayer Si vamos a empezar Bueno Les voy a contar qué es lo que voy a hacer el día de hoy Hoy Me voy a sentar acá Hoy Les voy a comentar aquí chicos Me voy a disfrazar de Meli X Sí, de Meli X Y le voy a hacer una mega broma al team Los voy a amenazar como que los quiero asesinar Cosas así Y bueno Tengo mi hacha Mi hacha Sonajero de hacha De juguete Y me voy a asustar con esto Quiero ver si se creen la broma En serio Me gustaría mucho saber si se la creen Así que los voy a estar esperando Voy a estar acá Los voy a estar acá mirando Espero que estén llegando Ay Dios, estoy muy pero muy entusiasmada por esta broma Ay, se me hace tarde Se me hace tarde ¿Qué pasa? Meli 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 Meli, perdón, perdón Se me hizo re tarde Es que me quedé cuidando a mi nutria ¿Nutria? ¿Se hace una nutria? Sí, tengo una nutria Sí, tengo una nutria ¡Hola! 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 ¿La fiesta se trajeron a la abuela? ¿La fiesta es acá, mijitos? No, abuela Acá no hay ninguna fiesta Te la creí Sí, te soy yo ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué hacías del plato de la abuela? Perdón, pero necesito una camita para mi bicho Eh, no tengo acá Lo lamento ¿Cómo que no? No, chicos, no hay Bueno Ah, no tengo cama para mis cosas De pedo, se pago porque tengo animales Así que no, no sé, chicos Bueno, eh Chicos Chicos, chicos, chicos Los traje acá porque tengo que mostrarles algo ¿Qué? ¿Qué? Tengo que mostrarles algo Que ¿Qué cosa? Hace un rato me sentí un poco mal ¿Vieron? Que les dije que me dolía la panza Así que si podían venir a estar conmigo un rato ¿Seguro son gases? Sí Sí, bueno, sí Además de gases Descubrí algo en un rato Pará, Dani, porque me acabo de pasar algo raro ¿Qué? 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 Huele feo Ay, yo no fui Seguramente fue tu nutria Que debe haber estado comiendo postres feos y rancias Puede ser, creo que le di un postre sin querer Le di una torta Los gases salvan Y yo hice No, yo no me estuve tirando gasesitos Todo lo que fue tu unicornio Bueno Les voy a contar ¿August lo hueles? Hola, mijita Quiero pizza Tengo hambre ¿Por qué no me hablan? ¿Que tengo hambre, Melina? Por favor Me invitaste a tu casa Y me estoy muriendo de hambre Me necesito para que comas Y entonces Ah, ¿y para qué me invitaste? Ah, ¿no? No Yo me voy a mi casa entonces Yo tambien No, venga nada, quedémonos con ella Hemos sido engañado No, no, quiero una pizza Yo no me voy a elegir mi pizza No, 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 estoy enojada porque me quisieron dejar Estoy, ahhh, me lo ponen en el jardín ¿Qué? Estamos acá, estamos acá ¿Qué le parece? ¿Qué le pasa? Porque de repente se puso a hablar como Goku ¡Curiosa! Está dando miedo, chicos, bueno ¡Curiosa! ¡Muy furiosa! Ay, Melina, toma, toma, toma ¿Qué le pasa? ¡Hola! Toma, comete un choripán ¿Qué le pasa, eh? No sé de repente ¡Es MeliXe! ¡Pero matarlos a todos! ¡Melina, soy yo! ¡Soy MeliXe! ¡Soy yo! ¡Y lo voy a matar! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eso no va a funcionar, August! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me olvidé la nutria en el baño! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? Bueno, no me está persiguiendo ¿Dónde está? ¡Chau, bus! Mejor vayámonos Dejen de hablar de los gases y de eso ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¡Melina.exe! Toma, toma, comete un pancho Que se te pasa ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo, chicos! ¡Está listo! ¡Y yo me voy! ¡Me voy a la ciudad! ¡A la piscina! ¡Ah, chicos! ¡No! ¡Toro! ¡Me está persiguiendo! ¡Por favor! ¡Necesita ayuda! ¡Ah! ¡La pisé! ¡La pisé, chicos! ¡Corran! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me está persiguiendo! Creo que la voy a tener que volver a pisar Ok, pará Vamos, pongamos un auto Y pasémoslo para arriba Que no se vea re violenta ¡Písenla! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Que no se le sube en el auto! ¡Con eso está bien! ¡No! ¡Me subí! ¡Se subió! ¡Se subió a la camioneta, Dani! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a mi casa! ¡Y vamos a estar protegidos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Ven y venga! ¡Ven a ver a su casa! ¡Vengan a casa! ¡Vengan a casa! ¡Ahhhh! ¡Estoy curiosa! ¿Y saben por qué estoy curiosa? ¡Me quisieron dejar sola! ¡Ole! ¿Qué pasó? ¡Jajajaja! ¡Nadie te quiso dejar sola! ¡Jajaja! ¡Y fuimos a tu casa! ¡Nadie te quiso dejar sola! ¡Ustedes me quisieron abandonar! ¡Mentira! 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 ¡Esto pasa! Me está dando mucho miedo Me está persiguiendo, ayuda, ayuda Corre, Corre, Dina, corre Tomá, tomá Ay, no Encerrada Sí, la encerró Dejame salir No, todavía no, todavía no ¿Qué le pasa? Ya no puede salir Ay, ya no puede salir Ay, chicos, chicos, la encerré, la encerré, la encerré Ahora el problema es que se haga ATP Pero lo demás está bien ¡A morir, Rubio! ¿Qué le pasa? Mirá, está encerrada, chicos Está encerradísima Ya puede salir de la habitación Ah, a ver, es como un premio ¿Dónde está? Pará, se fue, ¿dónde está? Se fue, creo que está viniendo, escucho los pasos afuera ¿En serio? No Encontró la forma de salir de mi lugar No, 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 chicos No, 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 chicos No, 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 no Aún estaba encerrado ¡Aún estaba encerrado, Pancho! ¡Ah, ahí viene, ahí viene! Sí ¡Ah! Vámonos, metámonos en la habitación Metámonos y encerrámonos Ay, me estoy cayendo Vení, vení, vení ¡No, no, 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 no! ¿Qué más tiempo que fuera? ¿Haces? ¡No! ¡Cerrá la puerta, Lina! ¡Cerrá la puerta! ¡No, se metió! ¡Cerrá la puerta! ¡No! ¡Me quedás fuera! ¡Chicos! ¡Sálvense ustedes! ¡No voy a morir! Vamos aquí adentro Vamos a uno Ya que ha puesto un rancho Ahí está Vamos a ver Netflix Pará Ahí estamos Estamos adentro Este es un lugar seguro Acá no puede entrar A ver ¿Dónde está? ¡Shh! ¡Me está pasando! ¡Uy! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene! ¿Qué pasa? ¡No puede hacer nada ahora, eh! ¡Ahora! ¡Se quedó fuera! ¡Ay! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Abranme! ¡Tú no quieren morir! Pero si te abrimos No me vas a matar Así que no te abrimos nada ¡Abranme! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Volví a la normalidad? ¡Abranme! ¡Soy yo! ¡Estamos jugando una broma! Es una trampa Es una trampa Es un fantasma Que se disfraza ¡No! ¡No, no! ¡Que está simulando, Lina! ¡Pero Billy, chicos! ¡Era una broma! ¡Les está haciendo una broma ¡Y se me refrecieron! ¿Qué? ¿Era una broma? No, no, yo no me fío, Lina, ¿eh? Yo no me fío Tomá 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 Comprame un pancho A ver si es de verdad Mirá, vas a ver Yo le compré un pancho Ahí está Ahí tenés No, pero tenés que comprar tres Para que te crea Bueno, uno Dale, basta Melina, al final de todo Era una broma Era una broma, chicos ¡Se la rejece! No, no ¿Cómo que va a ser una broma? Nos hizo una broma con Lina Porque con Meli No, no, no Me parece muy feo Para O sea Sí No, no, no Pero chicos Tendrían que haberse visto Ustedes Corriendo Por un solaquero Ajá, qué chistoso Mirá, mirá, mirá Mirá cómo me río Mirá, mirá, mirá Mirá cómo estoy Ay, pará, pará, pará ¿Qué? No, pará, chicos ¿Ves? Era una trampa ¡Chau, chau, 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 chau No, 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 no Tal vez si quien pueda Mirá, cerraste la puerta acá No me puedo tirar la pileta Sí, no Yo me estrellé Hasta la vista No, no, no Pará, chicos Porque si en Melina ¿Por qué me dejan encerrado acá Con esa cosa rara? Van a morir todos Que no Hasta la vista Hasta la vista Atrápame si puedes Si me encontrás Ay, no ¿Qué voy a hacer? Me voy a esconder acá Sí Me escondo acá Y cuando vuelvan todos A la casa Creyendo que me fui Voy a atacar de nuevo Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy La broma Dicen que voy a matar Salí, salí Y si les gusta No olviden dejar mucho like Like, like, like Comentario y suscribirse al canal También no olviden Pasar por la descripción del video Me voy a dejar los canales Encima situación Y nos vemos en el próximo video ¡Muere! 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 ¡Chao! ¡Chau!